Música Mi nombre es Susana Merizalde Yo me llamo Andrés López Valencia Mi nombre es Daniela Calderón Betancourt Mi nombre es Juan Esteban Gómez Mi nombre es María del Mar Jaramillo Mi nombre es Juan Esteban Roleo Mi nombre es Sofía Augustamante Agudelo Música Música Pertenezco hace un año al periódico del colegio Se llama Voces Llegué al periódico porque desde noveno Sentía mucha curiosidad por escribir, por participar Yo nunca me vi escribiendo para el periódico del colegio Siempre estuve muy interesada en comprarlo En ver qué artículos tenía y todo Pero nunca me vi como metida escribiendo Como mi compañera nunca pensé verme en esa situación De estar escribiendo en un periódico Pero pues probé la experiencia Y conocí muchas personas Que nunca pensé en conocer Y empecé pues como a ver ese perfil que tenía Con las humanidades Me empezó a gustar el tema del periodismo Me empezó a gustar el tema de la comunicación social Y desde ese momento pues estoy escribiendo en el periódico He tenido experiencias muy bonitas Música Porque yo este año soy la directora Pues todos me escogieron Entonces ya Fue súper feliz Tengo que editar Estar recordándoles Tienes que entregar esto para tal día Para mí lo de la escritura es nuevo con el periódico Y me gusta mucho porque el ambiente que se maneja Entre nosotros los compañeros que escribimos La editora Y todo Es un ambiente muy bacano Porque entre todos nos colaboramos Y hacemos de la escritura del periódico Algo muy enriquecedor Pues como a escribir más A hablar más A expandir mi vocabulario A buscar más como ese punto Que me diera el sí Para encarrilarme con lo que yo quería Y es un modo de ayudar también a mis compañeros A que estén enterados De cosas que nos importan Que nos interesan Y que de pronto pues tenemos la posibilidad De acercarnos más a ellas desde el periódico Yo toda la vida pues sí me ha gustado Como decir lo que pienso Y pues hace unos años también los empecé Pues a escribir mis pensamientos Pues como en las redes sociales y etc Descubrí que me da mucha dificultad Escribir Pero pues a medida que uno se va metiendo Como en el cuento Las palabras fluyen Lo que más me gusta de escribir Es poder expresarme Y ayudar a compartir mis ideas Queremos institucionalizar el periódico Pues con la repartición gratuita A todo el estudiantado Y a todos los docentes Para que se den cuenta Todo el mundo De que el periódico es de nosotros Para que lo sintamos más Para que tengamos una experiencia muy bacana Pues con el periódico Ha sido una experiencia muy rica Y ojalá que las otras generaciones También lo puedan disfrutar Como yo lo he disfrutado Y seguramente mis compañeros también La invitación a todos los jóvenes Que estén viendo esto Exploren sus talentos Que posiblemente Están perdiendo una experiencia muy bacana Que es de las mejores experiencias Que he tenido en el colegio Y que se me va a quedar siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!